El director está alucinando ahora mismo. Yo sí que es cierto, Jaime, que Nuria... Nuria, yo comparto camerino con ella. No, Cristina, no, silencio, silencio. Silencio, por favor. Quiero ir a Peppa. Quiero ir a Peppa, nada más. Jaime, es que es muy grave. No, 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 no. Pero yo comparto camerino con ella, yo... Vamos a ver, Jaime, he estado toda la noche en la sala VIP. Manuel, un momento, Gemma. Manuel, Cristina, Aida, mi marido que está aquí. El que ha dicho que tengo en cuidado, Lardo. La socia de mi marido, todos juntos, toda la noche. Y no he hablado con Nuria Bermúdez porque... No, 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 no has hablado. Has hecho un comentario en alto para que yo lo escuche porque está hablando con mi... Venga, venga, te voy a decir una cosa. Me he preguntado y que me ha amenazado luego el fleche. Pero, oye, es una mentira y es una mentira. Yo puedo entender... Pero, María, Silvia, momento, por favor. Yo puedo entender que tanto Nuria como Silvia os hayáis sentido en un momento determinado jodidas... Porque he dicho la verdad. ...por determinadas informaciones. ¡Claro! 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 No, 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 no. ¡Nuria!, por favor. ¡Abandona el fuego de persona! ¡Abandona, no! ¡Nuria! ¡Claro! ¡Se te va! ¡Se te va! ¡Se te va! ¡No! ¡No! ¡Anna vulgar la visión! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! No, 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 no. No, 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 no. Ya no se oye nada en plazo. No, no, lo que yo le he dicho a Núñez es que no me parece que la respuesta... No, ahora no quiero oír a nadie más. Sea un manotazo. Que ella puede tener su razón, Pepa la suya, pero que no son maneras de dar un manotazo a Pepa para querer tener razón. Si tienes algo que decirla, se lo dices, como lo has hecho siempre. Silvia, Silvia, Silvia. No, no, Silvia, no. Pero que no son maneras. Silvia, no tienes ahora la palabra. Silvia, por favor, ¿puede salir de plató? Sí, por supuesto. ¿Puede salir de plató? ¿Puede salir de plató? La próxima persona que no respete la autoridad que soy yo en este plató sale del plató y además no cobra esta noche. Y además no vuelve a aparecer en este programa. Núria, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estoy llorando? Porque no puedo con la rabia y no puedo con las mentiras, Jaime. Esta señora tendrá conmigo lo que quiera. Que me quiere insultar a mí, que me insulte. Que se quiere meter conmigo, que se meta conmigo, que ya me podré defender yo. Pero que no cuando voy a tener un juicio, por como lo he pasado yo con el padre de mi hijo, tenga que escuchar de esta señora que a mí me han pedido una prueba de paternidad, cuando a mí nadie jamás en la vida me ha pedido una prueba de paternidad de nada. Porque es ver a mi hijo y verla.